Fíjate que está cubriendo la premier mundial de las 50 sombras liberadas y entonces las entrevistas se iban a llevar a cabo hoy martes ahí en la ópera, muy elegantes, miren lo que mandó la chica Oye, pero qué tal el edificio de los que va a decir Hola, ¿cómo están familia de Ventanando? Un gusto saludarlos y bueno, hace apenas unos momentos terminó la alfombra roja de las 50 sombras liberadas por aquí acaban de desfilar todo el elenco de la película los protagonistas que se portaron sumamente sencillos porque ya nos platicaron por ahí que hace muchísimos años no se realizaba una alfombra roja en París ¿Por qué? Pues aquí la gente se queja de que prácticamente o son en Estados Unidos y si son en Europa son en Londres entonces bueno, el público afuera no paraba de gritar los nombres de los protagonistas y se pararon con todos los medios platicaron por supuesto con nosotros de los directores mexicanos de el gusto que les daría poder trabajar próximamente con ellos y del trabajo de Guillermo del Toro toda esa información solamente aquí en Ventaneando nosotros seguimos aquí y seguimos cubriendo todo lo que sucede alrededor de las 50 sombras liberadas esta última parte de las 50 sombras de Grey Jamie, a lot of Mexicans directors have been winning Oscars would you like to work with one of them? Yeah, I mean, there's so many good ones and they all just seem to have a great sort of vision and great scripts find their way to great mexican directors so yeah, I would love that opportunity one day what do you think about Guillermo del Toro? I mean, of course he is and I love that movie and it had a very emotional impact on me that movie and I know Sally a little bit and she's fantastic in it and yeah, yeah, I'd love it if he won actually that'd be really nice Dakota, a lot of Mexican directors have been winning Oscars would you like to work with one of them? I would love to I would love Which one? Both of them, Inaritu Is he Mexican? Yeah, he is I thought so, yeah Yeah I would love to work with all three of them Have you saw The Shape of Water? Yes, I have Do you think he's gonna win? I don't know, it would be amazing I'm really bad at guessing those kinds of things but it would be really incredible if he did Enjoy your night Congratulations We have a Mexican director nominated The Shape of Water Guillermo del Toro What do you think about his work? I love it and I think Shape of Water is a major romantic masterpiece and I voted for it for Best Picture and I'm expecting it to win ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscribas a nuestro canal de YouTube Solo tienes que darle click aquí